En este video vemos que meten a una serpiente en el orificio de una pared. Y te preguntarás igual que yo por qué hacen esto. Bueno, pues te explico. Esto lo hacen porque en esa casa hay una plaga de ratones. Entonces la serpiente está entrenada para buscar y sacar a todos los ratones uno por uno. Ella no se los come, digamos que simplemente los corre de ahí dentro. Y como estamos viendo salen muchos ratones. Eso quiere decir que en esta casa había una plaga muy grande. Y al final cuando la serpiente ya no encuentra ningún animalito se sale. Muy inteligente, ¿no crees?